HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Se encuentra de cumpleaños la niña de la casa Que cumple un año más de vida, te amamos y esperamos que cumpla muchos años más de vida De parte de las personas que más te amamos te deseamos lo mejor Preciosa, te deseamos muchísimos éxitos en tu vida En un día como hoy, cumple tres añitos nuestro príncipe Dylan Haciel Ávila Castro Gracias por estos tres años llenos de mucho amor, travesuras Que Dios te guarde siempre mi amor y que la pases excelente al lado de los que más te amamos Queremos felicitar a la princesa de la casa Naomi Marisol Molina Por estar cumpliendo un año más de vida Les saluda su tía Elizabeth Reyes, que Dios le dé muchos años más de vida Queremos felicitar a la mejor madre de todas, María Ángela Ventura Que hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida de parte de toda tu familia Te deseamos lo mejor, éxitos y a comer pastel, se ha dicho Queremos felicitar a la princesa más hermosa del progreso, Yoro Scarlett Yamilet Cruz Núñez Hoy se encuentra de cumpleaños con cinco añitos de vida Ha llegado a nuestras vidas a llenarnos de mucha paz y amor Sus padres, hermanos, le deseamos que Dios le bendiga y le regale muchísimos años más de vida Este saludo va hasta el progreso Yoro Felicitamos al mejor esposo de todos por estar cumpliendo años Su esposa Lourdes Palacio e hijos y familia Lo felicitamos hasta tocó a Colón Él es un fiel televidente de HCH Televisión Digital Y lo queremos felicitar Felicitamos a Soad Gómez por estar cumpliendo años en un día como hoy Dios le bendiga y le regale muchos años más de vida llenos de salud e inteligencia De parte de sus padres, tíos, primos, en especial de su tía Stephanie Que la ama mucho, felicidades Muchas felicitaciones para Nolvia María Paz por estar de manteles largos Que cumpla muchos años más de vida hasta Santa Bárbara de parte de toda su familia Que la queremos mucho Que Dios le bendiga en abundancia siempre Queremos felicitar a Patti hasta Yamaranguila Intibucá Que está cumpliendo 18 años deseándole muchas bendiciones en su vida Y que tenga éxitos en todo lo que emprenda Hace tres años, un día como hoy, nació el príncipe de nuestra casa Edwin Yael Martínez Ávila Lo felicitamos hasta la Colonia 23 de Junio De parte de toda la familia Ávila Amador En este espacio tan especial queremos aprovechar para desearles muchos éxitos Y a comer pastel se ha dicho Un día como hoy, nació la princesa más hermosa de la casa Samira Mequía, a quien felicitamos con mucho amor Sus abuelos, Rigoberto, Xiomara, sus padres Jessica y Ariel Su hermanita Camila Sofía y demás familiares Le deseamos que cumpla muchos años más y que Dios le siga bendiciendo Y que tenga un feliz cumpleaños Deseándole un feliz cumpleaños al señor Gino Alejandro González Hasta la Colonia La Aurora de parte de su exnovia Le deseamos lo mejor Felicidades para ti Gino Alejandro González Siempre serás el amor de mi vida Bendiciones mi amor Te deseo lo mejor A todos los cumpleaños de este día HCH les desea lluvia de bendiciones A todos los cumpleaños de este día A todos los cumpleaños de este día A todos los cumpleaños de este día